Muchos fans fantasean con la idea de que Goku adquiera un cargo importante entre los dioses, y ya sabemos que nuestro héroe no disfruta de las responsabilidades, así que esto no sucederá. Por lo tanto, solo podemos recurrir al material no oficial para ver historias de este tipo. El día de hoy, les traemos un fanfic de la usuaria de Wattpad, Caulifla Casalinovo. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas para más tops y curiosidades sobre tus series favoritas. Ahora prepárate, ajusta el volumen del video y ponte cómodo. Hoy veremos Goku, el nuevo rey del todo. Esta historia comienza luego de lo sucedido en Dragon Ball Super Broly. Goku decide ir a la Corporación Cápsula para entrenar con Whis, pero lo realmente importante comienza en el Palacio de Zeno, donde Zenosama del presente y del futuro conversan sobre cederle su puesto a Goku, ya que en el torneo demostró potencial para dominar el Ultra Instinto, que hasta el momento era virtualmente imposible de dominar para los dioses. Y tal como lo dijo Zeno del futuro, también podría jugar mucho con Goku a partir de entonces. Zeno llama a Daishinkan y le pide que envíe a Whis en busca de Goku. En poco tiempo, Goku se encontraba en el palacio. Sabía que podía tratarse de algo importante, quizás otro torneo. Los dos Zenozama volaron hacia Goku, y alegremente le notificaron que deseaban convertirlo en el nuevo rey del todo. Todos los presentes estuvieron muy sorprendidos, sobre todo Goku, así que decidió preguntarles por qué quería tal cosa. Zeno del futuro le dijo que era debido a su fuerza, y a haber logrado manipular el Ultra Instinto que los dioses aún no controlaban. Zeno del presente creía además que Goku sería un buen rey del todo en unos años. Goku poco después de oír la propuesta, pensó que podría cambiar los niveles de mortalidad en los universos para mantenerlos a salvo. Todos se sorprendieron por la respuesta de Goku, y los Zenos se alegraron bastante. Zeno del futuro le permitió irse, así que Goku regresó al universo 7. Goku aprovechó para avisarles a sus amigos que Zeno lo había elegido para ser el nuevo rey del todo. Vegeta se irritó un poco, ya que Goku volvería a superarlo. Goku le pidió que no se enojara, y se comprometió a regresar a verlos a todos ellos y su familia. Luego de la reunión, pasó lo que quedaba del día en el parque de diversiones con su familia, y después se fue a descansar para prepararse. Un duro entrenamiento estaba próximo. Al día siguiente, Goku se puso un uniforme muy similar al de Daishinkan, algo así como lo que vimos en Super Dragon Ball Heroes. Luego combatieron. Goku luchaba con toda la velocidad, pero Daishinkan podía evadirlo como si nada. Daishinkan lo patea lejos, pero Goku vuela de regreso con una sonrisa. Alabó la fuerza de Daishinkan, y a su vez que este le preguntó por qué no se transformaba. Goku le respondió que quería elevar su poder en su estado base. Continuaron entrenando un buen rato, hasta que Goku usó el 100% de su estado base. Luego de 30 minutos, Goku se transformó en Super Saiyajin Blue. Mientras más se concentraba en sus ataques, aumentaba la velocidad y la potencia. Aunque según la lógica del anime y el manga, el ultra instinto requiere que el usuario deje de pensar por completo. Pero está bien, solo es un poco diferente. No tomó mucho en aumentar su dominio del Super Saiyajin Blue. Hasta podía mantener el Kaioken, y no representaba un mayor desgaste de energía. Estuvieron así por unos 35 minutos. Daishinkan le propuso descansar unos 10 minutos. Más adelante, fue aprendiendo otras técnicas, como viajar a través del universo y llegar a cualquier parte. Daishinkan le dijo que ya estaba listo. Se refirió a él como Goku-sama. Aunque Goku sintió que no era necesario, pero le dijo que estaba bien. Ya era momento de comenzar. Todos los ángeles y dioses y los participantes del torneo de la fuerza estaban presentes. Goku estaba ahí, con un nuevo traje del rey del todo. Y además de estar sorprendido por su nuevo poder, era capaz de mantener el ultra instinto en estado base sin ningún problema. Daishinkan llamó a Goku, junto a los dos en Osama, y este se hizo presente. Se aparecieron y tanto los dioses como los guerreros postraron. Seno del futuro introdujo a Goku como el nuevo rey del todo. Caulifla se sorprendió de que aquel viejo fuera el rey del todo, también Champa. Nadie podía creer que el causante del torneo de la fuerza tuviera ese cargo tan importante ahora. Al parecer, Bills tampoco estaba enterado. Así que le preguntó a Wei si sabía. Y sí, ya vimos hace rato que él mismo lo llevó al palacio. Bills admitió estar sorprendido. Que él dijo que ya no podía sentir su ki, y a Kyabe le impresionó su apariencia. Goku tuvo iniciativa y mostró el ultra instinto dominado, sorprendiendo incluso más a todos. Todos los guerreros regresaron a sus respectivos universos luego de esa demostración. Luego de la reunión, Goku quiso visitar el universo 11 para reencontrarse con Jiren y Toppo. Ellos dos se encontraban entrenando con Margarita. Cuando Goku apareció de entre una ráfaga de luz, lo saludó y Toppo hizo una reverencia. Goku se confundió un poco y le dijo que no era necesario hacer eso, solo quería visitarlos y encontrarse de nuevo con Jiren. Le parecía excelente que estuvieran entrenando. Jiren le dijo a Goku que estuvo entrenando después del torneo para volver a enfrentarlo, pero parecía que ya no sería posible. Goku dijo que no importaba, que algún día sería más fuerte. Lo importante era que se enfocara en proteger su universo y a los seres que quería. Goku regresa al palacio, y le menciona a Daishinkan que quisiera organizar un torneo entre los universos 6, 7 y 11, pero sin correr el riesgo de que alguno sea eliminado. Al día siguiente, los dioses destructores de cada universo serían avisados sobre este torneo. Goku pasó el resto del día jugando con los senos del presente y del futuro, que estaban muy emocionados con la proximidad de este nuevo torneo. En el universo 7, Bills observa cómo Whis y Vegeta entrenaban. Cuando Daishinkan apareció ante ellos, Bills y Vegeta se arrodillaron. Whis preguntó el motivo de la visita, a lo que Daishinkan avisó que había otro torneo. Bill se alarmó. Vegeta, por su lado, preguntó algo nervioso si no serían eliminados por perder. Daishinkan dijo que no. Goku solo quería ver qué tan fuertes se habían vuelto. Luego fue al universo 6, donde Bados entrenaba a los 3 Saiyajin. Al llegar, le dio un buen susto a Champa, que rápidamente reaccionó arrodillándose ante él. Avisó que habría otro torneo, pero que nadie sería destruido esta vez. Kyabe estuvo muy aliviado. Kale preguntó que para qué habría otro torneo. La respuesta, Goku quería saber qué tan fuertes se habían vuelto. Caulifla se emocionó. Quería mostrarle cuánto había avanzado a Goku. Luego, en el universo 11, dio el aviso a Margarita, Toppo y Jiren. Después de eso, regresó al palacio. Y aquí terminamos con esta primera parte. Abarcamos los primeros 6 capítulos del fanfic. Díganos abajo en los comentarios si quieren una continuación. Y no se olviden de buscar el texto original, para darle su apoyo y quizás leer cómo acaba por adelantado. También recuerden comentar sus opiniones respecto al fanfic. Hablando de Goku, es curioso ver cómo los fanfics tienen esa visión de él, capaz de convertirse en un dios. Cuando ya lo hemos visto rechazar convertirse en Kamisama, ya ha mencionado que no quiere ser un dios en la destrucción, pero por eso son fanfics. Se exploran nuevas posibilidades. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjanos tu like para la creadora de este fanfic. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Chau.